Roberto Muñoz, director de gestión turística del GAC municipal, manifestó que dentro de los objetivos de culturización del carnaval, se ha previsto la organización de eventos dirigidos a machaleños, porteños y turistas locales y nacionales. Incluye la participación artística de grandes talentos de la música nacional e internacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la participación de grupos de distintos sectores de la ciudad. Todos los actos tendrán la participación de grupos de baile, danza y artistas de la municipalidad de Machala.